Mañana Jugaba de Marcelo Pablo Bartichotto a los 15 minutos de juego Pierde una pelota, toque Contreras dentro del área Y aparece con la oportunidad de siempre Aníbal Tunga González Para dejar el marcador 1 a 0 favorable al equipo de Colo Colo Maniobra excepcional de Marcelo Pablo Bartichotto La certeza del Tunga, el abrazo del constructor y del que hizo el gol A los 33 minutos Presencia ofensiva de Colo Colo Y una volea impresionante de Adomaitis Impresionante tras la jugada de Bartichotto para dejar el marcador 2 a 0 Adomaitis en el 2 a 0 para el equipo de Colo Colo En la jugada anterior había sido el propio Adomaitis Se parecen tanto que los confundí Lo cierto es que Bartichotto es el número 7 y Adomaitis el 11 Héctor Adomaitis para el 2 a 0 con una volea impresionante A los 42 minutos de juego hay falta penal dentro del área Colo Colina Ahí lo toma Vilches a Reynoso Sanciona a Don Salvador Imperatore a ver si esta cámara nos aclara todo Es bien discutible la decisión referil Se enojan los colocolinos Imperatore mantiene su decisión Y el toque con Treras a los 42 Deja el marcador 1 a 2 Sería el momento de la ilusión para Universidad Católica Porque de ahí para adelante tras el descanso en vestuarios Se jugaría todo Colo Colo Con un Gabriel Mendoza que pelea y gana Que mete el pintazo cuando la pelota se le escapaba Y es sorprendido el portero Patricio Toledo a los 14 del segundo tiempo Y ya el partido comienza a aclararse para el equipo de Colo Colo El talento de Borghi, la magia de Borghi Cada pase de Borghi siempre lleva intención de gol Y la potencia de uno de los mejores jugadores del fútbol chileno El Poca Mendoza para el 3 a 1 A los 25 del segundo periodo El goleador del fútbol chileno Ahí está Bartichotto Ahora por la izquierda Qué jugada Qué cabezazo del Funga González Muy descuidado Problemas de marca, de organización defensiva En el cuadro de Católica Y tras la acción de Bartichotto Es golazo De Aníbal Funga González Sexto en su producción personal en el presente torneo Y el goleador festeja La goleada Colo Colina Con George Bill dentro de la cancha Vestido de uso Para salvar el honor quizás El cabezazo de Romero Y la excelente volea Qué golazos, ¿ah? El de Rodrigo Barrera El último de la serie 33 del segundo tiempo Colo Colo 4 Católica 2 Hemos visto Desde todos los ángulos Los goles De este clave